Buenas tardes, Enén. Hola, buenas tardes. Casi te voy a felicitar, porque después de esta etapa de montaña, Sporting, le entrego Koba y jugando cojores menos, la verdad es que es para felicitarte. La felicitación tiene que ser para los futbolistas, que son los que corren en el campo, los que hablamos y la verdad que no era buena para ellos. ¿Cómo ves el partido de hoy? ¿Me puedes resumir algo? Bueno, pues el partido es complicado, complicado, porque no sé qué pasa últimamente, que yo creo que no somos un equipo violento, que no damos patadas, sin embargo, no sé si es muy difícil, pero no sé si es. Yo creo que cuando es el día del Sporting, la expulsión marca el partido. A partir de la expulsión, pues nosotros nos obligan a defendernos, a meternos ahí y se acaba el partido. Parece un partido de balonmano, defendiendo ahí en este partido de fútbol. Pero bueno, como decía, felicitar a los futbolistas por el esfuerzo que hicieron y nada. que se ha dado la mayor suerte a los jugadores. Muchas gracias. La verdad es que hasta la expulsión el partido estaba muy igualado y luego no nos quedó más remedio que defender como podías. Y defendisteis bien. Sí, sí. En un partido, bueno, pues estábamos compitiendo, estábamos haciendo las cosas que habíamos hablado. Nosotros pensábamos que el paso del tiempo nos iba a beneficiar y siempre tenemos alguna oportunidad con el concreto. Sin olvidarse de que estaban jugando contra el primer clasificado, nosotros estábamos haciendo nuestro partido y la verdad que, como tú bien dices, estaba la cosa igualada. A partir de la ocasión, pues todo lo cambió. Bueno, pues gracias y mucha suerte en lo que queda de temporada. Ya no os jugáis nada, ni por arriba ni por abajo, pero bueno. Bueno, pero nosotros seguiremos compitiendo y partido a partido, intentar hacer las cosas mejores y siempre puedo felicitar desde aquí a la plantilla que creo que nos está haciendo un buen instante para poder. Muchas gracias. No, competir sí que estáis compitiendo. O sea, no os va a influir, que quede poco y que no os jugáis nada. Lo demostrasteis en los tres últimos partidos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.